La Feria del Libro, el Arte y la Cultura, Mancha Arte, se celebra en la capital aprovechando la celebración del Día Internacional del Libro. Durante tres días los ciudadarealeños van a poder disfrutar de esta feria global que entre sus dos sedes, Antiguo Casino y Museo de la Merced, reparte medio centenar de actividades culturales en menos de 72 horas. Mancha Arte busca dar a conocer el arte que surge de Ciudad Real y de la provincia, de sus escritores, fotógrafos, investigadores y artesanas. Mancha Arte realmente es... hemos querido juntar un poquito dentro de un solo espacio, de unos pequeños espacios, todo el mundo de la cultura, el arte, el cine, la música, todos juntos y el libro sobre todo, porque hoy como día del libro es evidente. Entonces hemos generado este espacio desde un colectivo que es la Asociación del Libro de Ciudad Real para promocionar sobre todo este tema. Esta mañana actividades como Cuentacuentos Musical y el Duodécimo Maratón de Cuentos han reunido a los más pequeños con el objetivo de animarlos a la lectura. A lo largo de esta mañana, de 10 a 2 y luego esta tarde de 5 a 8, esta mañana con los colegios vienen unos 990 niños y calculamos que esta tarde entre las bibliotecas y ya el público en general habrá otros 400 o 500 lectores, 8 horas, 7 horas generando magia. Exposiciones de fotografía, talleres de artesanía, proyecciones, representaciones, concursos, demostraciones y encuentros con autores, artistas y creadores son la esencia de esta feria que concluye el viernes 24 con el Festival de Primavera de la Escuela de Música.